Siento que tú no darás de morar al fin o al fin La vida nunca entero lo que estoy sintiendo Que es tu amor y 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 nunca me cansaré de dormir hasta el final Y ahora yo te amo La máxima que diré lo que diga A que le da mi vida una razón para hablar Si es tu amor, más que amor, más que amor Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Yo siempre sigo, pero sé que estás buscando a mi verdad Y aunque murió en aquella cruz, voy a vivir así Y se abarca ahora, Dios, tengo un nuevo amor El corazón me ha crecido para Al uno que me dijo que me ama y me da Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Sus muertos tiempos y hasta el toque de sus manos Gracias por ver el video.